A tu amor vacío yo me encadené Fui un reo de tu cárcel y me condené Pero abrí los ojos y me liberé Y sé que por tu veneno no moriré A tu amor vacío yo me encadené Fui un reo de tu cárcel y me condené Pero abrí los ojos y me liberé Y sé que por tu veneno no moriré Fuiste mi vida y tal vez mi muerte Por eso es difícil que el amor no secuestre Pensar en volverme parece ilógico No quiero que mis hijos vuelvan a llorar por este ambiente tóxico Tuve el valor para escribir el adiós Cuando solo había un vacío llenando el corazón Ya estuve mucho tiempo resignándome a lo peor Así que basta nena no hay más pétalos pa' esta flor Escuchando a luz casal esta canción escribí Y si tienes ganas de llorar solo piensa en mí Ya que por más que intente borracho alejarme de ti Solo el tiempo calmará el dolor de este triste fin Aunque haya sido el peor te desearé lo mejor Hay que aceptar cualquier error de eso se trata el amor Pero aunque duela la historia no se repite Que te extrañe no significa que te necesite Y será, y será, y será como el destino dictamine Solo las barras que yo escribo dejo que me dominen Mi música va a ser tralina que cura mi alma cuando se deprime Con esta dosis me automedique A tu amor vacío yo me encadené Fui un reo de tu cárcel y me condené Pero abrí los ojos y me liberé Y sé que por tu veneno no moriré A tu amor vacío yo me encadené Fui un reo de tu cárcel y me condené Pero abrí los ojos y me liberé Y sé que por tu veneno no moriré Y amor no hay que llamarlo ni forzarlo Si llegó y se fue está bien fuiste valiente al intentarlo Y estoy claro que el tiempo no vas a recuperarlo Pero siempre algo se aprende pa' en un futuro arreglarlo Para mi parte no hay rencor ¿Para qué jodiar en vano? Me pediste dejar de escribir que con eso no gano Entiendo que no entiendas que el rap a mi vida da sentido Y en el estilo musical que no te gusta de ti me despido Y será, y será, y será como el destino dictamine Solo las barras que yo escribo dejo que me dominen Mi música llega a ser tralina que cura mi alma cuando se deprime Con esta dosis me automedique A tu amor vacío yo me encadené Fui un reo de tu cárcel y me condené Pero abrí los ojos y me liberé Y sé que por tu veneno no moriré A tu amor vacío yo me encadené Fui un reo de tu cárcel y me condené Pero abrí los ojos y me liberé Y sé que por tu veneno no moriré Lo veo en tus ojos No queda nada más Adiós 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 Gracias por ver el video.